Una o de tres veces me han dicho que yo soy libre Pero sin dinero aquí no hay nada tan libre Si, 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 el delirio Una o de tres veces me han dicho que yo soy libre Pero sin dinero aquí no hay nada más libre Uno, dos, tres veces me has dicho que yo soy libre Pero sin dinero aquí no hay nada tan simple Uno, dos, tres veces me has dicho que yo soy libre Pero sin dinero aquí no hay nada tan simple Uno, dos, tres veces Uno, dos, tres veces Uno, dos, tres veces Uno, dos, tres veces Todo construido a base de lintero Un puer destapador que se cree llegar al cielo Chupando a los fieles y dando a las velas Una santidad hecha a base de monedas Papeles, papeles, más papeles Una libertad hecha a base de cuarteles Estados Unidos, pueblos oprimidos En esos países solo se llen los tiros Una libertad bajo el capitalismo Fascismo, sexismo, siempre lo mismo Vender la muerte y vender el drama Vender el sexo, vender la cama Esta democracia va a y una gracia El núcleo de unos pocos el resto la desgracia Matar, joder, tapar Por ese dinero querer acumular Al mar Una, dos, tres veces Me dicho que no hay nada tangible Una, dos, tres veces Una, dos, tres veces No hay nada tangible Pero sin dinero, que no hay nada tangible Una, dos, tres veces Hay demasiado sensible Pero sin dinero, que no hay nada tangible Una, dos, tres veces Claro, creo que no hay nada tangible Una, dos, tres veces � трамач África jodida, Sudamérica, más todavía las colonias nos olvidan Se apodera de tu mente, se apodera de tu mente El capitalismo cada vez más potente Más lucha de clases para que al final siempre gane el que tiene el capital Una democracia de la incoherencia ante el pueblo La diferencia, la solución, agitación Protesta controversial, dedicación Una vez más y por qué no, a todos llamamos a la revolución De evolución, compadres Una, dos, tres veces, no hay nada tan horrible Una, dos, tres veces Una, dos, tres veces Una, dos, tres veces La usura, pata factura Cuando aparece el dinero, aparece la locura La política, la madre de la hipocresía Siempre protegida por la policía Todos a currar Todos a currar Para que el patrón se pueda beneficiar Una, dos, tres veces Una, dos, tres veces Una marioneta verde del sistema Cortar las cuerdas para mí no es un dilema Luz de roda Flancas azules Los insubitos no son cantores Dabito, pero eso no da sedo a libertad Jugado por el dinero, aquí te van a encarcelar No quieras perder mi creatividad Eso nunca, jamás, jamás pasará La represión en un papel Todo querer poseer No lo prostitucionalice No hagas lo que te dicen El peta al micrófono Y el tono es único Muchas más negas a las que criticar Feliz de la escena, mucho más va a conquistar Una, dos, tres veces Me han dicho que yo soy libre Pero si dijeros que no hay nada tangible Una, dos, tres veces Me han dicho que yo soy libre Pero si dijeros que no hay nada tangible Una, dos, tres veces Me han dicho que yo soy libre Pero si dijeros que no hay nada tangible Una, dos, tres veces Una, dos, tres veces Una, dos, tres veces Una, dos, tres veces ¡Se acabó el tiempo!